Han pasado ya más de 12 años desde que se lanzó oficialmente 2B2T por allá de diciembre de 2010 y desde que se inició han ocurrido numerosas guerras e incursiones producidas por tensiones internas entre clanes e incluso por invasiones de youtubers como Ruser o Etika. Es de esperar en el servidor anárquico más antiguo y conocido de todo Minecraft. Un servidor donde lo más chill que te puede pasar es que te manden un comando por el chat y que tu PC al detectarlo haga lo que ellos quieran. Así que seguramente te estarás preguntando cuál ha sido la última guerra y qué motivaciones ha habido detrás de esta. Y eso es efectivamente lo que vengo a contarte el día de hoy, la guerra de los canales de 2B2T. Como ya sabrás, el transporte ha sido una de las cosas más importantes en este servidor. Esto se debe a que si eres capaz de moverte más rápido que otros jugadores, vas a poder llegar antes a unas coordenadas filtradas, vas a poder moverte más rápido por el mapa en busca de bases e incluso perseguir a la gente para que no se te escape. Y aquí es donde entran en juego los hacks. En un servidor donde estos están permitidos, se traduce en que cualquier ventaja que puedas obtener sobre los demás va a hacer que la gente quiera tener esas ventajas. Es por esto que siempre ha habido una competición entre los diferentes clientes de hacks para sacar formas de buguear el movimiento, ya que si tu cliente era el mejor, más gente lo compraría. Debido a esto, la mayoría de trucos para moverte rápido por el servidor están parcheados, ya que una cosa es permitir los hacks y otra cosa es ya, pues, cosas como moverte a 10.000 bloques por segundo estén permitidas. Y como digo, la mayoría de estos trucos están parcheados a excepción de algunos con las elitras, pero claro, hasta llegar a conseguir las elitras puede pasar mucho tiempo si eres nuevo en el servidor. Es por esto que si tú entras nuevo al servidor, la única forma de moverte rápido va a ser andando o en barco por el canal de agua. Y es que el canal de agua es una de las grandes construcciones de 2B2T, una enorme estructura que muchos de vosotros conoceréis y que se extiende a lo largo del overworld. Y es básicamente como una carretera, pero en lugar de ser de obsidiana como en el nether, pues está lleno de agua. Lo que te permite así moverte con mayor rapidez a través del mapa. Lo único malo que es por el overworld y esto hace que sea algo más lento, ya que obviamente yo sigo pensando que es más rentable ir por el propio nether, por arriba, por las highways, con el autowalk, ya que al final cada bloque que caminas en el nether son 8 bloques que has caminado ya por el mundo normal. Y es que aunque el canal de agua existe desde hace mucho tiempo, la SCA, que es el Southern Canal Association, creo que lo he pronunciado bien, es un grupo que se dedica a expandir y a mejorar estos canales. Su objetivo era llegar a los 500.000 bloques. Y gracias al trabajo constante de los miembros de toda esa asociación, consiguieron alcanzar este objetivo hace aproximadamente 4 o 5 meses. Y en principio no tenían límite, ya que, pues al final, cuanto más lo agrandas, mejor. Sin embargo, aquí aparece el grupo The Fifth Column. En español, la quinta columna, que es un grupo que se dedica a grifear. Y esta gente intentó molestar a los trabajadores del SCA para dificultar la construcción del canal. Pero en este caso, en lugar de tratar de grifear el canal, el grupo de The Fifth Column decidió recrear el incidente del barco que quedó atrapado en el canal de agua en Egipto del año pasado. No, de hace dos años, que estamos ya en 2023. En 2021 fue. Ya sabéis esta noticia que salió en todos lados del barco que se había quedado ahí estancado. Y para hacer esto, construyeron un barco de obsidiana en medio del océano que pasaba por el canal. Pero no solo esto, porque dice el bueno, pues se rompe y ya está. No, no, no. Transportaron guardianes de los templos de los océanos para poder proteger el barco. O sea, tú piensa que dentro del barco había unos guardianes que, bueno, lo que hacen es que si te acercas, te metían lentitud minera. O sea, fijaos lo creativa que llega a ser la gente que te hace estas barbaridades. Y digo esto porque es que la diferencia es abismal. Pensad que minar un bloque de obsidiana en Minecraft con un pico de diamante que tenga todos los encantamientos disponibles es de aproximadamente 9,4 segundos. Sin embargo, si tienes fatiga minera de nivel 3, que es la que te dan los guardianes, tardas aproximadamente 50 segundos en minar un solo bloque de obsidiana. Bueno, pues imaginaos una estructura entera de un barco como el que estáis viendo. Pero a pesar de las dificultades, los miembros del SCA lograron matar a los guardianes y así continuar con la construcción del canal. Y es que a pesar de que el canal de agua es una estructura impresionante, realmente no se utiliza tanto como las carreteras del Nether, que es lo que os he dicho antes, que al final es tan sencillo como darle autowalk y se queda tan tranquilo. Y puedes volver al cabo de una o dos horas y ya estás bastante lejos. Pero aún así, este grupo sigue trabajando en expandir y mejorar el canal de agua, lo que es un logro impresionante en un servidor como 2B2T. Además, la SCA también se encarga de reparar cualquier daño que se produce. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente una guerra de construcción. Pensad también que la gente iba cazando a los que están reconstruyendo y también al revés, los que reconstruyen cazando a los que están rompiendo. Una guerra que, bueno, es bastante molesta porque al final, si te pones en el lugar de la SCA, pues simplemente lo hacen para ayudar a la gente nueva. Pero al final esto es 2B2T y es la anarquía pura. Y este sería actualmente el barco que construyeron, que como veis está bastante reventado. O sea, queda un poquitito, porque sí que es cierto que todo esto estaba relleno. Y solamente quedan unos pocos carteles. Y la otra zona, donde sí que había bastantes carteles, pero que obviamente los han eliminado, era esta zona de aquí. Bueno, o eso quiero entender yo, porque esto parece típica zona de carteles. Entonces, no sé si podremos ponernos otros algo. Tengo madera. No tengo nada de madera. ¿Aquí hay algo de madera? No lo sé. O sea, es que chicos, no estoy en mi cuenta. Estoy en la cuenta de PK2, que desde aquí, muchas gracias, que me ha dejado para poder venir hasta aquí. Y sobre todo me ha dado bastante información. Entonces voy a mirar si tiene algo de madera. Pero efectivamente no tiene nada. Pero como estáis viendo, el barco ya está bastante eliminado. Lo que no entiendo es por qué están las telarañas. Y no sé si es porque a lo mejor le quieren dar ese aspecto de abandonado o... Pero como estáis viendo, era muy, muy grande. O sea, no es una construcción chiquita que hayan hecho en un ratito. Es un pedazo de barco enorme. Y todo esto sería la zona del Souser Canal y que lo han construido en todo el medio. Entonces, no sé qué pensaréis vosotros sobre esto. ¿Vosotros seríais más de ayudar a la gente que hace el canal? ¿O seríais más de destruirlo? Yo sinceramente creo que apoyo a los que hacen el canal ya que al final se dedican a ayudar a la gente nueva. Y eso está muy bien para el servidor. Ya que al final, si lo único que haces es molestar a los usuarios nuevos del servidor, nadie va a entrar. Y antes de despedirme chicos, por último, quiero decir que dentro de aproximadamente un mes, voy a sacar mi propio servidor de Minecraft. El proyecto que viene ahora es un servidor chicos, madre mía. Madre mía, qué hype tengo con el servidor. O sea, es que no os hacéis una idea. Pero tampoco quiero dar mucha más información porque ya sacaré un vídeo hablando del servidor. Además también decir que dentro de unos pocos días subiré el episodio de 100 días en 2B2T que estabais esperando. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.